Este, bueno, en sí, presión no, presión no. Sí me cuestioné algunos temas que en el momento se empezaron a gestar porque había gente que entendía, colegas ediles, que era justo dar un poco, un paso atrás de la situación de ayer y bueno, yo me mantuve firme porque sé cierto que lo que estaba haciendo estaba en el camino correcto por lo que había empezado a suscitar anteriormente. Previo a eso, habían surgido algunos temas entre medio entre los demás colegas pero todo en un ámbito bien, correcto. Digo, no, yo no, en ningún momento me siento arrepentido de la manera de actuar y bueno, actué con plena confianza y sinceridad de lo que estaba haciendo. Por eso entendía que porque vinieran a conversar conmigo y hacerme otros planteos para yo bajarme de la postura que llevaba ayer, no, eso es irreversible en mí. Digo, porque si no, deja de ser la persona que soy, que es lo que me caracteriza y eso no lo vendo ni se consigue muy fácil. Miguel, en la sesión de la Junta se pasaron las cámaras de videovigilancia pero esas cámaras dicen algo del problema que se presentó. Bueno, en sí las cámaras dicen poco, como ya lo sabemos. Precisaríamos haber tenido algunas imágenes más firmes pero sí consta y queda en claro la actitud del señor Carrese en esas actitudes violentas que él se manejó cuando se dirigía a mí directamente. ¿Cómo quedó el tema en la Junta? ¿De qué punto de vista? Si el tema fue discutido hasta llegar a una definición final o si el tema fue discutido sin ningún tipo de evaluación final. No, 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 no. Fue discutido con evaluación final. Sí, sí. Nosotros, y hablo por mí, incluso nos sentimos muy cómodos con la exposición que hizo la señora Beatriz. Bueno, y les contestó a los demás ediles, justamente a los del Partido Colorado haciendo hincapié en lo que había sucedido y que realmente fue lo que pasó y no como muchas veces en algunos momentos anoche se decía que la señora carecía de alguna actitud de la que ella se expresaba como que no estaba presente. Ella, sinceramente, estuvo presente constante, la comisión no estuvo constante cuando nos retiramos, obviamente, porque en las cámaras se ve que ella se retira y el incidente con el señor Carrese en el hall de la intendencia pasa una vez que ella ya se retira. Miguel, acerca de cómo la Junta lo trató, porque en un momento también se escuchaban risas en el fondo, en otro momento el asunto era más serio. ¿Cómo te pareció que fue discutido por el cuerpo de ediles? Sí, me pareció que le faltó jerarquía a los ediles y que lo tomé como una falta de respeto. ¿Por qué digo esto? Porque pienso que cuando uno pide la palabra y se la dan es para escuchar y para atender lo que se está exponiendo. No justifico que de esa manera hubieran habido esas maneras de expresiones como en desprecio de lo que se estaba exponiendo, que no era poco importante, era demasiado importante para lo que generaba la situación.